Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma La generosidad viene de Dios Y es aquella que nos impulsa a dar sin esperar a recibir nada a cambio Es una maravillosa virtud que implica dar con amor aquello que tiene valor para ti La Virgen María se presenta en nuestra vida como modelo de generosidad Sirvió a Santa Isabel y entregó lo más valioso que tiene una madre, su hijo Jesús En esta Semana Santa, nuestros misioneros lazayistas Donarán su tiempo generosamente en la animación del triduo pascual Recordando años atrás, en el invierno de 1684 En la hambruna de Francia San Juan Bautista de la Salle decidió despojarse de todos sus bienes Para repartirlos entre los más pobres sin esperar nada a cambio La generosidad no significa únicamente dar cosas materiales Sino también ofrecer tu ayuda a las personas que lo necesiten Y está asociada a la solidaridad Hoy, desde la Salle Villavicencio Te invitamos a poner en práctica estos dos actos de generosidad Respetar la palabra y la dignidad de tus compañeros y maestros Y, sobre todo, cuidar el medio ambiente La Sallista sigue conectado con la Ola 40 No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy Mañana, seguimos nuestra preparación cuaresmal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!